este por aquí, este por ahí, y ahora cogemos la pistola madre mía hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez vamos a cazar gansos de Canadá y os voy a enseñar la forma más sencilla de cazarlos y así poder ganar muchísimos GMS lo primero que vamos a necesitar va a ser un puesto para aves acuáticas en concreto el camuflaje de vegetación real de campo en otoño que como podéis ver tiene una reducción visual excelente justo en el mapa en el que vamos a cazarlos lo segundo que vais a necesitar vamos a ir a señuelos, reclamos y vamos a bajar hasta que veamos estos dos necesitamos el de corto alcance y el de largo alcance, el de largo alcance lo usaremos cuando los veamos a lo lejos y el de corto alcance cuando rompan y empiecen a bajar ya lo vais a ver luego cuando lo vayamos a aplicar en la práctica como se usan, es bastante sencillo, luego tenemos este, el señuelo bandera gansos de Canadá que este solo lo recomiendo usar cuando estemos con otro jugador y estemos cazando gansos de Canadá cuando el otro jugador tiene estos dos reclamos tú puedes usar este señuelo y esto lo que hace es que aumenta la probabilidad de que rompan los gansos de Canadá o sea de que bajen y se acerquen a vosotros con esto aumenta la probabilidad otra cosa que vamos a necesitar otro objeto van a ser señuelos vamos a ir a señuelos vamos a bajar y aquí tenemos este señuelo de gansodo canadiense a las batientes este es el más caro pero también tiene más probabilidad de que rompan los gansos o sea de que bajen los gansos pero es carísimo, cuesta 11.000 GMS así que vamos a pasar de página y vamos a por estos de aquí que como veis son baratos cuestan 1.700 GMS cada ganso y os recomiendo estos podemos poner un máximo de 24 señuelos si ponéis más de 24 señuelos no sirve de nada va a hacer el mismo efecto que si tenéis los 24 pero podéis poner hasta 200 señuelos en la misma reserva por ejemplo queréis poner otra tienda en otro lado y poner otros 24 gansos por ejemplo lo podéis hacer ¿vale? una vez que tenemos todo esto ya podemos ir a cazar vamos a ir a yo siempre creo en multijugador vamos a poner esto y como veis aquí yo ya tengo mi tienda de campaña puesta y aquí el puesto y los reclamos yo recomiendo esta zona de aquí es bastante buena y yo creo que puede ser incluso de las mejores que hay para para esta para este tipo de caza lo tengo a las 7 de la mañana por si lo queréis copiar como yo y vamos a crear partida así que nada nos vemos dentro bueno pues ya estamos dentro vamos a entrar aquí bueno pues ya estamos dentro vamos a ir aquí a la tienda de campaña y como podéis ver yo llevo la superpuesta la Blaser F3 y llevo el 22 siempre llevad munición de sobra porque os va a hacer falta equipáis esto que yo esto lo voy a quitar lo voy a poner aquí la ropa llevo la de otoño si podéis llevar todo de otoño mejor llevo el perro y el vehículo que no lo vamos a necesitar voy a ver si tengo munición de sobra del 22 y si no haré un pequeño corte y la compraré no así que voy a hacer un pequeño corte la voy a comprar y vamos al puesto vale pues ya he recibido el paquete voy a ir a amo bajar donde la tengo aquí está metemos dos cajas como veis solo tengo una así que vamos a cambiarlo así y bueno vamos al puesto ya vamos a recargar y vamos a recargar también el 22 el 22 diréis pero Álvaro como como vas a sobra un 22 contra contra unos gansos pues ya lo veréis cuando la escopeta no llega el 22 llega súper fácil y como vuelan como vuelan en línea recta es entre comillas es fácil de de darles en el aire lo vais a ver ahora a ver si vienen vamos a meter al perro dentro vamos a meterlo a ver si quiere entrar entras ahí está vale como veis tengo los gansos colocados ahí al lado tengo el reclamo de largo y al reclamo de corto alcance ahora en cuanto veáis que suenan los gansos vamos a darle al reclamo de largo alcance vamos a hacer un pequeño corte a ver si aparecen los gansos y nos vemos ahora arriba vamos a ver si bajan ahí han bajado perfecto vamos a darle con el corto y al lío y ahora usamos la pistola si la tenemos ahí ha caído y ese no hubo suerte pero bueno vamos a ver cuanto nos dan vamos a mandar al perro y os digo que con esto podéis sacar muchísimos gms al principio comprar todo esto os va a resultar bastante caro pero a la larga lo vais a ver que va a compensar muchísimo a ver si viene ese bando de ahí cambiar que este es el complicado está muy lejos cuando está muy lejos no merece la pena pero bueno pueden bajar siempre tiene esa probabilidad mandar al perro que siga que los traiga no hay suerte a esos de de ahí lejos pero bueno vamos a recoger masculinos es con 4 kilos y nos va a dar 24 monedas 24 gms vas a ver que me está pillando el faisán ahora otro masculino 7 con 2 este nos va a dar 29 monedas bastante bien vamos a decirle al perro que siga llevamos 77 con 20 gms conseguidos en una tirada o sea que esto os ponéis una tarde y podéis sacar muchísimos gms vale una cosa que os voy a decir un truco para que os venda mirad ahí vienen más ahora os voy a decir el truco vamos a ver si vienen estos mirad vienen dos bandos cuando vienen ahora y os lo aumentaré un poco a ver si puedo mirad se van a socar y todo casi usamos el de largo alcance ahí bajan visteis como parpadeó usamos el de corto alcance un par de veces cogemos ya la escopeta se dividen toma y matamos un par de ellos para casa para casa y ese ya está bastante lejos a ver un último suerte a ver muy lejos ya pero bueno hemos matado bastantes vamos a recogerlos a decirle que vengan y bueno ahora os voy a decir el truco 6 con 4 24 monedas para venderlo directamente y que no tengáis que darle a vender para que así no os confundáis y que igual le dais a a taxidermizar le das escape opciones aquí arriba a la izquierda jugabilidad y aquí habilita el aviso de la taxidermia en la pantalla le dais a apagado pulsáis le dais a guardar y reanuda la partida así cada vez que cojáis un animal lo vais a vender directamente y diréis ya pero imagínate que quiero taxidermizarlo como hago ahora os lo voy a enseñar vamos a ver si estos bajan madre mía no doy abasto ahora vamos a ver no los veo a ver si bajan a ver si bajarán estos bajaron vale tocamos el de corto así podemos matar a los tres de un tiro que estos bajan bastante bien júntate un poco recarga no pero dos de un tiro si ahí estamos giramos y ahí lo tenemos vale fácil vale para taxidermizarlo imagínate que quiero taxidermizar este lo cogemos le damos a trophy shot nos sacamos la foto como queramos le damos luego a escape y aquí nos aparece como siempre disecar disecar y vender le damos a vender o disecar si lo quieres disecar y ya está pero como yo no lo quiero disecar pues le damos a a vender y así de fácil así nunca os confundís y le dais sin querer a taxidermizar que suele pasar vale como veis aquí tenéis que tener munición de reserva sí o sí porque vais a pegar muchísimos tiros ahí los escucho del fondo creo que van hacia allá vamos a ver por si acaso mira vienen hacia aquí vienen hacia aquí a ver si bajan estos también vamos a ver tocamos el de largo alcance y si parpadean es que van a bajar hay veces que no parpadean pero la gran mayoría de veces el 99% parpadean ahí han parpadeado ahora tocamos el de corto un par de veces mira este no hace falta ya ni tocar más el de corto y los dos de un tiro ahí los tenemos mira ahí todos apilados muy bien vamos a recargar la pistola está recargada esto también bueno pues seguimos recogiendo vamos a ver cuánto cuánto tenemos al final de todo 12 monedas siempre que tengáis un perro aunque lo tengáis al lado que lo recoja porque así sube de nivel se escuchan más por allí que vienen ahí viene un bando grande vamos a llamarlos ya sería mucha suerte que me volvieran a bajar también te digo sería mucha suerte porque ya van varias seguidas y cuando bajan normalmente dos o tres las siguientes no bajan tan fácil puedes tener suerte y pueden volver a bajar pero no es lo más común porque todo esto va por probabilidad mira hoy tengo mucha suerte esto se merece un like vamos a ver este por aquí este por ahí y ahora cogemos la pistola madre mía precisión pues bueno pues otros otros que nos llevamos hoy es mi día de suerte vamos a decirle que lo recoja masculino 6 con 8 vamos a ver 26 monedas 26 gms muy bien vale vamos a recoger estos y nos vamos a despedir ya del vídeo que esto es un trucazo bueno no es un trucazo es una manera muy muy fácil de conseguir dinero si necesitáis alcanzar X meta de dinero para comprar una escopeta un arma cualquiera aquí podéis farmear muy fácil vamos a recogerlos madre mía voy a estar aquí 50 horas recogiendo vale vamos a ir rápido como lo veis 20 con 5 20 monedas vale esto lo voy a poner a cámara rápida y así así no se hace tan largo la espera y por cierto tenéis en la descripción del vídeo para descargar el juego que es gratuito y así podéis conseguir varias cosas desde el link de abajo 15 monedas podéis conseguir varios objetos que os van a ayudar bastante al empezar si entráis en el en el link de la descripción ya se ha apetado le voy a decir que entre eso sí solo vale para nuevas cuentas si hay gente que ya tiene una cuenta creada no vale solo son para nuevas cuentas vale ahí va el perro se había apetado un poco vamos a seguir ya lo voy a poner a cámara rápida bueno pues este ha sido el último ya que ha recogido el perro hemos matado 22 y en total tenemos 409 con 70 gms en nada 15 minutos hemos tardado más tiempo en recogerlos que en matarlos ahí podéis ver otro bando que este igual también podía bajar y seguir ganando dinero es así de fácil así que nada chicos y chicas si os ha gustado el vídeo dejad un buen like en la descripción del vídeo tenéis el juego que es totalmente gratis y lo podéis descargar y nada me podéis dejar también en los comentarios cualquier propuesta si queréis que haga un vídeo tutorial sobre el perro cazando patos lo que queráis me lo podéis decir así que nada chicos y chicas nos vemos en la próxima chao chao